Esto cierra a las 5 de la tarde, que hay tiempo suficiente para venir, para que puedan almorzar y puedan venir a votar también. Y en este proceso no solamente votan las personas que están registradas como miembros del Partido de la Liberación Dominicana, también puede votar cualquier ciudadano que no pertenezca a otro partido y que entienda que el PLD debe volver a la presidencia de la República General de 2014. El proceso, según las informaciones que estamos recibiendo desde esta mañana, se desarrolla con normalidad. Algunos que otros contratiempos breves, pequeños, que se han realizado en algunos lugares y que han recibido las explicaciones del lugar por parte de la comisión que está organizando este proceso. Pero la verdad es que estamos teniendo un comportamiento cívico ejemplar, reconocido por todos los compañeros que son aspirantes en este proceso. Ahora lo que nos queda es que se terminen las votaciones, que contemos de manera tranquila y que nos abracemos al compañero o la compañera que resulte vencedor en la tarde de hoy. Así que muchas gracias a todos.